Una vez concluyó la manifestación contra la ley de amnistía en el centro de Melilla, representantes de la formación Vox Melilla, así como simpatizantes, marcharon a pie hasta la sede del Partido Socialista en nuestra ciudad para protestar contra esta ley. Decenas de personas se concentraron cerca de la sede del PSOE para mostrar su rechazo a la ley de amnistía. Por tanto, banderas de España, así como realizando cánticos contra la amnistía, así como contra el presidente del gobierno en funciones y contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, decenas de melillenses quisieron mostrar su rechazo a estos pactos. Algunos de los asistentes comentaron al faro sobre el motivo por el que estaban allí. Simplemente porque están aquí frente a la sede del PSOE. Bueno, pues simplemente porque estamos a favor de España, estamos en contra de lo que quiere el gobierno este que tenemos, Zarrapastroso, y bueno, vamos a intentar luchar. Hoy somos 25, mañana seremos 50. ¿Seguirán, por tanto, las movilizaciones? Seguro. Estoy de acuerdo con la amnistía, ni con la condonación de deuda de 15.000 millones de euros que vamos a tener que pagar el resto de españoles. Y decirle al querido presidente en funciones todavía, de que, bueno, si quiere tenemos un cara a cara con un ciudadano de a pie como yo, para que me explique o me intente convencer los actos que está haciendo con el resto de los españoles, que yo, por supuesto, no estoy nada de acuerdo. Entonces reto al señor presidente a que me invita al Congreso, como ciudadano español, y creo que me ampara la Constitución para hacerlo, a que me mande al Congreso y a los 350 diputados, no solo a él, darle las explicaciones de un ciudadano a pie verdaderamente los problemas que tenemos, que ese no es precisamente el mayor que tenemos. Entonces, pues bueno, la condonación de deuda que le vamos a pagar a los señores catalanes, pues que empleen ese dinero, por ejemplo, en Extremadura, en el ferrocarril de Extremadura, en colegios, en médicos, en fin, en otras cosas más interesantes que esto. ¿Vale? ¿Van a seguir protestando movilizándose? Hombre, yo por lo menos todos los días que se convoque una movilización, ahí estaré, porque no estoy de acuerdo con ello. Entonces, si en su día, el 1 de octubre, se movilizaron X personas por sus ideales, que menos que el resto de españoles, que no estamos de acuerdo en que lo hagamos. Y si verdaderamente quiere una amnistía a los catalanes, creo que debería el señor Sánchez de convocar unas elecciones y de llevarlo a referéndum para ver qué opinamos el resto de españoles, no solamente los catalanes, que son una minoría. Y por siete escaños llegar a esto no me parece normal. O sea, no me parece normal que por querer aferrarse al sillón de la Moncloa, que venda una parte de España. ¿Por qué se han concentrado frente al PSOE? Yo estoy concentrada aquí porque vengo a defender España y a decir que el PSOE es traidor. Ha vendido a España por siete votos, por un sillón. Por eso estoy aquí. No represento a ningún partido ni estoy aquí por ningún partido. Estoy aquí por España. Por eso estoy aquí, en la puerta del PSOE. Simplemente. ¿Planea si hay más movilizaciones acudir más veces? ¿Perdón? Si hay más movilizaciones, planea acudir más veces. Hombre, es lo único que nos queda. Salir a la calle a decir que nosotros no hemos votado esto. Entonces, lo único que tenemos ahora mismo es salir a la calle, todos unidos, independientemente del partido al que vote cada uno, y decir eso que no, que nosotros no queremos vender España, que España no se vende.